La Fiscalía de Jalisco reabrirá el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos desde el pasado 19 de marzo. A manos de sujetos armados y que el gobierno del priista de Aristóteles Sandoval encabezaba en ese momento puesto que se determinó que las víctimas fueron disueltos en ácidos. Te puede interesar, ellos son las otras víctimas del accidente donde murieron Moreno Valle y Marta Erika. El titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que se detectaron inconsistencias en la carpeta de investigación ya que no se agotaron las líneas de investigación ni se integraron varios datos por lo que continuarán las pesquisas para buscarlos como personas vivas. Tras revisar las carpetas de investigación el fiscal de Jalisco indicó que no hay certeza de que los tres jóvenes hayan sido asesinados. Dijo lo anterior, luego de haber recibido el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en el que se solicitaba tomarlas medidas necesarias para buscarlos y localizarlos, de ser necesario, bajo la conducción de la Procuraduría General de la República, PGR, por este caso ya cuatro sujetos fueron detenidos y vinculados a procesos. ¡Suscríbete al canal!